Es azul La madrugada No quiere luz 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 Viento del sol, viento del sol En este azul, este azul no pasa nada Mirada hacia la multitud En este azul, viento del sol Viento del sol, viento del sol Lamento de tu boca, multa, desesperación Muerte lenta, la tormenta Todo gira y gira en este azul En este azul, el sueño Tu huevo Hum, hum, hum Oh, oh, ah, oh Gracias por ver el video